lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 7 de abril primer libro de los reyes capítulo 20 entonces ven a dar rey de siria junto a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros y subió y sitió a samaria y la combatió y envió mensajeros a la ciudad acaf rey de israel diciendo así ha dicho ven a dar tu plata y tu oro son míos y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos y el rey de israel respondió y dijo como tú dices rey señor mío yo soy tuyo y todo lo que tengo volviendo los mensajeros otra vez dijeron así dijo ven a dar yo te enviaré a decir tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás además mañana a esas horas enviaré yo a ti mis siervos los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas entonces el rey de israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo entended y ve de ahora como este no busca sino mal pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro y yo no se lo he negado y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron no le obedezcas ni hagas lo que te pide entonces él respondió a los embajadores de ben hadad decida rey mi señor haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio más esto no lo puedo hacer y los embajadores fueron y le dieron la respuesta y ben hadad nuevamente le envió a decir así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue y el rey de israel respondió y dijo decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe y cuando él oyó esta palabra estando bebiendo con los reyes en las tiendas dijo a sus siervos disponeos y ellos se dispusieron contra la ciudad y aquí un profeta vino a cab rey de israel y le dijo así ha dicho jeba has visto esta gran multitud he aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy jehová y respondió a cab por mano de quien él dijo así ha dicho jehová por mano de los siervos de los príncipes de las provincias y dijo acá quien comenzara la batalla y él respondió tú entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias los cuales fueron 232 luego pasó revista a todo el pueblo a todos los hijos de israel que fueron siete mil y salieron a mediodía y estaba ben hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas él y los reyes los 32 reyes que habían venido en su ayuda y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros y ben hadad había enviado quien le dio aviso diciendo han salido hombres de samaria él entonces dijo si han salido por paz tomado los vivos y si han salido para pelear tomado los vivos salieron pues de la ciudad de los siervos de los príncipes de las provincias y en pos de ellos el ejército y mató cada uno al que venía contra él y huyeron los sirios siguiéndoles los de israel y el rey de siria ben hadad se escapó en un caballo con alguna gente de caballería y salió el rey de israel e hirió la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios causándoles gran estrago vino luego el profeta al rey de israel y le dijo ve fortalécete y considera y mira lo que hagas porque pasado un año el rey de siria vendrá contra ti y los siervos del rey de siria le dijeron sus dioses son dioses de los montes por eso nos han vencido mas si pelearemos con ellos en la llanura se verá si no los vencemos haz pues así saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste caballo por caballo y carro por carro luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos y él les dio oído y lo hizo así pasado un año ben hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a afek para pelear contra israel los hijos de israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra vino entonces el varón de dios al rey de israel y le habló diciendo así dijo jehová por cuanto los sirios han dicho jehová es dios de los montes y no dios de los valles yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy jehová siete días estuvieron acampados los unos frente a los otros y al séptimo día se dio la batalla y los hijos de israel mataron de los sirios en un solo día 100 mil hombres de a pie los demás huyeron a afek a la ciudad y el muro cayó sobre 27 mil hombres que habían quedado también ben hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento entonces sus siervos le dijeron de aquí hemos oído de los reyes de la casa de israel que son reyes clementes pongamos pues ahora silicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de israel a ver si por ventura te salva la vida ceñeron pues sus lomos con silicio y sogas a sus cuellos y vinieron al rey de israel y le dijeron tu siervo ben hadad dice te ruego que viva mi alma y él respondió si él vive aún mi hermano es esto tomaron aquellos hombres por buen agurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron tu hermano ben hadad vive y él dijo id y traerle ben hadad entonces se presentó a acab y él le hizo subir en un carro y le dijo ben hadad las ciudades que mi padre tomó al tuyo yo la restituiré y haz plazas en damasco para ti como mi padre las hizo en samaria y yo dijo acab te dejaré partir con este pacto hizo pues pacto con él y le dejó ir entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de dios yéreme ahora más el otro no quiso herirle él le dijo por cuanto no has obedecido a la palabra de jehová y aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león y cuando se apartó de él le encontró un león y le mató luego se encontró con otro hombre y le dijo y éreme ahora y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos y cuando el rey pasaba él dio voces al rey y dijo tu siervo salió en medio de la batalla y aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome guarda a este hombre y si llegare a oír tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa el hombre desapareció entonces el rey de israel le dijo esa será tu sentencia tú la has pronunciado pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos y el rey de israel conoció que era de los profetas y él le dijo así ha dicho jehová por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo y el rey de israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a samaria primer libro de los reyes capítulo 21 pasadas estas cosas aconteció que nabot de israel tenía allí una viña junto al palacio de acaf rey de samaria y acaf habló a nabot diciendo dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cerca a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que ésta o si mejor te pareciere te pagaré su valor en dinero y nabot respondió a cap guárdame jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres y vino a cap a su casa triste y enojado por la palabra que nabot de israel le había respondido diciendo no te daré la heredad de mis padres y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió vino a él su mujer jezabel y le dijo porque está tan decaído tu espíritu y no comes él respondió porque hablé con nabot de jerrael y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella y él respondió yo no te daré mi viña y su mujer jezabel le dijo eres tú ahora rey sobre israel levántate y come y alégrate yo te daré la viña de nabot de jezrael entonces ella escribió cartas en nombre de acaf y la selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con nabot y las cartas que escribió decían así proclamada yuno y poned a nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que atestigüen contra él y digan tú has blasfemado a dios y al rey y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera y los de su ciudad los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado y promulgaron ayuno y pusieron a nabot delante del pueblo vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él y aquellos hombres perversos atestiguaron contra nabot delante del pueblo diciendo nabot ha blasfemado a dios y al rey y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió después enviaron a decir a jezabel nabot ha sido apedreado y ha muerto cuando jezabel oyó que nabot había sido apedreado y muerto dijo acá levántate y toma la viña de nabot de jezreel que no te la quiso dar por dinero porque nabot no vive sino que ha muerto y oyendo a cap que nabot era muerto se levantó para descender a la viña de nabot de jezreel para tomar posesión de ella entonces vino palabra de jehová a elías tisbita diciendo levántate desciende a encontrarte con a cap rey de israel que está en samaria y aquí él está en la viña de nabot a la cual ha descendido para tomar posesión de ella y le hablarás diciendo así ha dicho jehová no mataste y también has despojado y volverás a hablar diciendo así ha dicho jehová en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de nabot los perros la verán también tu sangre tu misma sangre y a cap dijo a elías me has hallado enemigo mío él respondió te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de jehová y aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de acab tanto el siervo como el libre en israel y pondré tu casa como la casa de jeroboam hijo de nabot y como la casa de baasa hijo de aías por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a israel de jezabel también ha hablado jehová diciendo los perros comerán a jezabel en el muro de jezreel el que de acab fuera muerto en la ciudad los perros lo comerán y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo a la verdad ninguno fue como acab que se vendió hasta hacer lo malo ante los ojos de jehová porque jezabel su mujer lo incitaba él fue en gran manera abominable caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos a los cuales lanzó jehová de delante de los hijos de israel y sucedió que cuando acab oyó estas palabras rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne ayuno y durmió en silicio y anduvo humillado entonces vino palabra de jehová a elías disbita diciendo no has visto como acab se ha humillado delante de mí pues cuanto se ha humillado delante de mí no traeré el mal en sus días en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa primer libro de los reyes capítulo 22 tres años pasaron sin guerra entre los sirios e israel y aconteció el tercer año que josafat rey de judá descendió al rey de israel y el rey de israel dijo a sus siervos no sabéis que ramo de galahad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomar la de la mano del rey de siria y dijo a josafat quieres venir conmigo a pelear contra ramo de galahad y josafat respondió al rey de israel yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos dijo luego josafat al rey de israel yo te ruego que consultes hoy la palabra de jehová entonces el rey de israel reunió a los profetas como 400 hombres a los cuales dijo iré a la guerra contra ramo de galahad o la dejaré y ellos dijeron sube porque jehová la entregará en mano del rey y dijo josafat hay aún aquí algún profeta de jehová por el cual consultemos el rey de israel respondió a josafat aún hay un varón por el cual podríamos consultar a jehová micaías hijo de himla más yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien sino solamente mal y josafat dijo no hable el rey así entonces el rey de israel llamó a un oficial y le dijo trae pronto a micaías hijo de himla y el rey de israel y josafat rey de judá estaban sentados cada uno en su silla vestido de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de samaria y todos los profetas profetizaban delante de ellos y sedekías hijo de kenahana se había hecho unos cuernos de hierro y dijo así ha dicho jehová con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo sube a ramo de galahad y serás prosperado porque jehová la entregará en mano del rey y el mensajero que había ido a llamar a micaías le habló diciendo y aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas se ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito micaías respondió vive jehová que lo que jehová me hablare eso diré vino pues al rey y el rey le dijo micaías iremos a pelear contra ramo de galahad o la dejaremos y él le respondió sube y serás prosperado y jehová la entregará en mano del rey y el rey le dijo hasta cuantas veces he de exigirte que no me diga sino la verdad en el nombre de jehová entonces él dijo yo vi a todo israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor y jehová dijo estos no tienen señor vuélvase cada uno a su casa en paz y el rey de israel dijo a josafat no te lo había yo dicho ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí sino solamente el mal entonces él dijo oye pues palabras de jehová yo vi a jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda y jehová dijo quien inducirá a acab para que suba y caiga en ramo de galahad y uno decía de una manera y otro decía de otra y salió un espíritu y se puso delante de jehová y dijo yo le induciré y jehová le dijo de qué manera él dijo yo saldré y será espíritu de mentira en boca de todos sus profetas y él dijo le inducirás y aún lo conseguirás ve pues y hazlo así y ahora y aquí jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y jehová ha decretado el mal acerca de ti entonces se acercó sedekías hijo de kenaana y golpeó a micaías en la mejilla diciendo por dónde se fue de mí el espíritu de jehová para hablarte a ti y micaías respondió y aquí tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte entonces el rey de israel dijo toma a micaías y llévalo a un gobernador de la ciudad y a joás hijo del rey y dirás así ha dicho el rey echada a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz y dijo micaías si llegas a volver en paz jehová no ha hablado por mí enseguida dijo oíd pueblos todos subió pues el rey de israel con josafat rey de judá a ramo de galahad y el rey de israel dijo a josafat yo me disfrazaré y entraré en batalla y tú ponte tus vestidos y el rey de israel se disfrazó y entró en la batalla más el rey de siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo no peleéis ni con grande ni con chico sino sólo contra el rey de israel cuando los capitanes de los carros vieron a josafat dijeron ciertamente este es el rey de israel y vinieron contra él para pelear con él más el rey josafat gritó viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de israel se apartaron de él y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de israel por entre las junturas de la armadura por lo que dijo él a su cochero da la vuelta y sácame del campo pues estoy herido pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra murió pues el rey y fue traído a samaria y sepultaron al rey en samaria y lavaron el carro en el estanque de samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que jehová había hablado el resto de los hechos de acab y todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de israel y durmió acab con sus padres y reinó en su lugar o cosía su hijo josafat hijo de asa comenzó a reinar sobre judá en el cuarto año de acab rey de israel era josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en jerusalén el nombre de su madre fue azuba hija de sili y anduvo en todo el camino de asa su padre sin desviarse de él haciéndolo recto ante los ojos de jehová con todo eso los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos y josafat hizo la paz con el rey de israel los demás hechos de josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de judá barrio también de la tierra al resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre asa no había entonces rey en edom había gobernador en lugar de rey josafat había hecho naves de tarsis las cuales habían de ir a ofir por oro más no fueron porque se rompieron en esión geber entonces o cosías hijo de acabe dijo a josafat vayan mis siervos con los tuyos en las naves más josafat no quiso y durmió josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de david su padre y en su lugar reinó joram su hijo o cosías hijo de acabe comenzó a reinar sobre israel en samaria el año 17 de josafat rey de judá y reinó dos años sobre israel e hizo lo malo ante los ojos de jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de jeroboam hijo de navad que hizo pecar a israel porque sirvió a baal y lo adoró y provocó a ir a jehová dios de israel conforme a todas las cosas que había hecho su padre y y y y y